Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Nos casamos el año 44, así me decía una señora el otro día. Y luego como que se quedó así callada, pensé que estaba esperando que le dijera algo. Y más bien ella estaba como haciendo cuentas y no podía hacer cuentas. Lo importante no es cuántos años llevamos de casados. Cuando se casaron, pues se fueron de luna de miel. Ahora como que la luna ya se acabó. Y no sé si la miel también. Qué importante es que a lo mejor ya no tengamos luna, pero que siga habiendo miel. Bien, pues esta es la primera lección que Jesús nos quiere dar. Dice el Evangelio que los discípulos se fueron a Galilea porque ahí Jesús los citó. ¿Qué significa váyanse a Galilea? Es que la mayoría del trabajo de Jesús se realizó en Galilea. A Jerusalén iba cuando las fiestas. Y predicaba también ahí, por supuesto. Pero ahí era el mayor rechazo. Su mayor trabajo fue en Galilea y todos sus discípulos eran de Galilea. Así es de que de alguna manera a Jesús le entró el romanticismo. Quiero con ustedes recordar los momentos buenos. Con esto quiere decirnos Jesús que es importante que toda nuestra vida también sea un recordar, un revivir. ¿Por qué tenemos los álbumes de fotos nuestros? Pues como para decir, ¿te acuerdas? Jesús, al invitar a los discípulos, vayan a Galilea, quiere recordarles todas las cosas maravillosas que juntos hicieron. Y no solo les dice, vayan a Galilea, sino les dice que les dio cita en un monte. Miren, ven todo. Ven el mar de Galilea donde pescaron. Ven allá a Cafarnaún donde curamos al paralítico. Y acuérdense de las cosas buenas. Olvídense ya de la cruz. Y Jesús nos invita a hacer la vida real. Es lo que nosotros hacemos normalmente. Cuando el álbum de fotos quisimos tenerlo y lo abrimos, queremos recordar los momentos de miel que pasamos. Y es bueno volver a recordar los momentos de miel. Porque nos recuerdan nuestros compromisos. Nos recuerdan las grandes experiencias que en realidad nos mantuvieron y nos hicieron dar la respuesta. Como novios, como esposos. A mí me gusta recordar en las fotos de mi ordenación. Algunas otras fotos tengo donde las maravillas de mi vida. Todo eso nos vuelve a recordar. Mi Dios está conmigo. Es mi Dios. Y ustedes pueden recordar lo mismo. Con los discípulos, Jesús hizo lo mismo. Se los llevó para que volvieran como a gustar la miel. A volver a tener un momento romántico. Recordar. Pero no se puede vivir nada más del recuerdo. Porque ¿verdad que ustedes tratan de vivir del recuerdo? Y de vez en cuando vuelven a salir las cosas de ayer. Y el recuerdo no tapa lo que pasó ayer. ¿Verdad que pasa? Jesús es igual. Es muy humano. No nos dice además el Evangelio. Una vez que estaban ahí. Dice Jesús se acercó. Eso es Dios. Se acerca a tu vida. Estamos hablando del día de la ascensión. Es la fiesta de la ascensión. Por eso dirán ustedes como ¿a qué viene esto? Bien, pues la primera lección. Jesús quiere, sí. Que nos acordemos. Como hagamos como un acto romántico en nuestra vida. Las cosas buenas que pasaron. Para que no se nos olvide que a eso es verdad. Pero segundo. Jesús además. Acercándose. Nos dice ahí. Que se va. O sea, vamos a perder la luna. Y con la luna vamos a perder la miel. Probablemente la podemos perder. Por eso Jesús nos invita. Hay que seguir manteniendo la miel. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Bueno, sí, yo me voy. Pero antes de irme. Dice. Quiero. Que ustedes. También vayan. ¿Y qué es lo que dice? Cuando quiere que vayan. Dice. Vayan a cumplir todo lo que les he enseñado. Sigan disfrutando de la miel. Si lo que ustedes. Y están tan contentos de haber vivido conmigo. Ahora pueden seguirlo viviendo. Aunque yo ya no esté. Aunque la luna se va. Pero la miel se las dejo. ¿Nosotros seguimos disfrutando de la miel cuando la luna se va? ¿Verdad que a veces no? Algunos sí. Cuando la luna se queda en casa. ¿Sigues disfrutando de la miel de la luna? ¿Verdad que sí? La traes en la cartera. Ahí trae la foto. O es que ya la cambiaste por otra foto. Todas estas cosas. ¿Verdad que puede pasar? Pasan a veces. Bien. Pues nuestro Señor está diciéndonos. Yo no quiero que pasen. Quiero que aunque yo me vaya. Ustedes sigan disfrutando. Y disfrutar es. Vivir cumpliendo. Lo que juntos. Estuvimos cumpliendo. Jesús era el primero. Que vivía lo que decía. Y trató de enseñarles. Que eso era lo más importante. Vivir lo que decimos. O lo que decimos vivirlo. Porque si cuando nosotros decimos. Nada más decimos. Y suena bonito que lo digamos. Pero luego no lo vivimos. Pues no vivimos bonito. Nada más predicamos bonito. ¿Qué verdad es que es mal bonito? Vivir lo que suena bonito. Y Jesús es lo que quiere decirnos. Tenemos que vivir lo que suena bonito. Para que termine siendo más bonito. Estaba diciendo el otro día. Que muchos de nosotros. A veces nos encanta tanto. Andar en la rumba. Que perdemos el rumbo. Nos gusta andar tanto en cosas externas. Que ya no dicen relación con Dios. Que perdemos al Dios. Que andamos buscando. O nos gusta tanto buscar los consuelos de Dios. Que a veces nos olvida al Dios de los consuelos. Hay que buscar no el consuelo de Dios. Sino lo que Dios nos pide. Y Jesús dice bien claro. Vayan y enseñen a todas las naciones. ¿Qué cosa? Lo que yo les he enseñado a cumplir. Bien sencillo. A veces lo repito mucho ya. Casi creo que a algunos hasta les suena ya. De memoria. Nada más son los diez mandamientos. Jesús no nos vino a enseñar algo diferente. Vino a enseñarnos. Que en los diez mandamientos. Hay algo que tenemos que meter. Amor en vivirlos. Es decir. La miel. Cuando el amor va desapareciendo de nuestras vidas. Porque la luna ya la tenemos lejos. O ya se nos fue. Pero vamos perdiendo el amor hacia esa luna. Aunque esté lejos. Entonces perdemos la miel. Y nuestra vida empieza a ser una amargura. Jesús no quiere que vivamos amargamente. Por eso a los discípulos dice. Vayan. Y sean coherentes. Esta es la conclusión. Por eso nuestros hijos muchas veces nos reclaman. Algo que nosotros. Y a veces no sabemos escucharles. Pero nuestros hijos a veces son los primeros. Que nos dicen. No está bien lo que estás haciendo. Y nos lo dicen de muchas maneras. Nos lo pueden decir. Oye mami. Tú nos dices que no mintamos. Y tú eres la primera que me dices cuando alguien te llama. Que vaya y les diga que no estás. O tú papi. Nos dices que no debemos llegar tarde. Y tú siempre te andamos correteando. Para que en la misa lleguemos a tiempo. Nuestros hijos son coherentes. Es que espontáneamente. No se dice que los hijos dicen las verdades. Y a veces las preguntas que uno hace a los niños. Pues las hace inocentemente. Y luego salen cada cosa. Cuando yo les preguntaba a los niños. Que estábamos hablando de la honestidad. Y en un momento dado de la conferencia que estaba hablando sobre la honestidad. Como un don de Dios. Entonces dije. ¿Ustedes siendo honestos pueden llegar al cielo? ¿A ti te gustaría ir al cielo? Sí. Y le dije. ¿Y quieres que en el cielo también esté tu mami y tu papi? Mi papi sí. Pero mi mami no. Entonces. Ya no pregunté más. No estaban sus papás ahí. Pero dije. No pregunto más. Así que. Qué importante entonces es descubrir. Que tenemos que ser coherentes. Honestos. Trabajadores. Es decir. Vivir del amor. Vivir la miel. Aunque. Jesús ya se nos haya ido. Y no lo tengamos aquí al lado físicamente. Es lo que nos enseña la ascensión. Jesús quiere irse. Quiere decirnos. Vivan. Sí. De los recuerdos. Pero sigan viviendo el amor. Viviendo en cada momento lo que yo les enseñé. Vivan eso. ¿Verdad que eso es difícil? Como eso es difícil. Jesús dice. Yo voy a estar contigo. No solo voy a estar con ustedes todos los días. Sino voy a estar hasta el fin del mundo. Porque. Yo. El Espíritu Santo. Y mi Padre. Estaremos con ustedes. Porque el que cumple mis mandamientos. Mi Padre lo ama. Vamos a venir a él. Y en él vamos a ser morada. El que cumple mis mandamientos. Pablo. En su carta. Que la acaban de leer. Nos dice algo maravilloso. Que el Espíritu Santo. Que resucitó a Cristo. También estará con nosotros. Y no solo eso dice. Sino dice. Cuál. Comprendan. Cuál es la esperanza que les da. Comprendan. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da. Y después nada más dice. Cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con ustedes. Los que confían en él. Pero también. En la primera lectura. Jesús les dice. Cuando ellos preguntan. Ahora sí que vas a restablecer la soberanía de Israel. Dice. Cuando venga el Espíritu Santo. Él los llenará de fuerza. Y serán mis testigos. No solo en Jerusalén. En Judea. En San María. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Para qué? Para que sigan de románticos. Y para que perdida la luna. Que ya no vemos a Jesús. La amor a él. La miel siga. Por eso cada uno de nosotros. Reviva. Sus experiencias. También con el Señor. Y siga amándolo. O sigamos amándolo todos los días. Y no tenemos por qué decir. Frases como esta. Pues Dios no me quiere. Pues Dios no me ayuda. Pues Dios no me da. Mentira. Dios está con nosotros. Hasta el fin de los tiempos. Que así sea. Amén.